Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día, Sammy, bienvenido a Sushi Ito. Qué sorpresa, ¿qué lo trae por aquí? Bueno, me fascina comer sushi. Además, quiero aprender a elaborar un rollo de sushi y explicarle a la gente en casa cómo se come un rollo de sushi en la mesa. Sammy, él está en el lugar indicado, bienvenido a Sushi Ito. Vamos a hacer un rollo muy tradicional, un rollo catracho que va con plátano por fuera, por dentro de un canadón capeado. Primero vamos a preparar nuestro arroz, vamos a utilizar lo que es el maquizo, que es un maquizo a base hecho de bambú. Nos vamos a hidratar un poquito lo que son las manos y para espalcer un poquito el agua de nuestras manos. Así hidratar. Nosotros usamos un medidor aquí para que salgan bonitos los rollo. Vamos a asomar, ok, una alga nori. Alga deshidratada, es muy fácil, lo ponemos hacia lo largo. Luego estiramos nuestro arroz con seis pasitos. Luego que ya tenemos nuestra planchita, que vamos a dar vuelta con el maquizo. Siempre nos seguimos mojando nuestras manos. Vamos a cortar queso crema. Aguacate, catracho también, ¿verdad? ¿Esos son los camarones? Capiados. Capiados, tempura. Capiados, tempura, claro, que es el empanizado, ¿verdad? El plátano, este sí es plátano frito. En este caso lo vamos a partir en diez piezas. Lo partimos por la mitad. ¿Tenemos el rollo listo? ¿Ya tenemos nuestro hondurenito listo? Sí, solo para degustarlo ya. ¡Qué rico! Pasemos la calidad porque vamos a ir a comer esto que es una delicia real. Señoras y señores, el hondurenito del sushi. Muy bien, hecho el hondurenito, a lo mejor me toca a mí, me toca como un buen suchero. Vamos a ver si es cierto. Carolina ya es una muy buena tutela para mí. Me toca hacer mi propio rollo de sushi, que va a ser David. David. Ojalá, que va a ser David. Gracias. Gracias. Ya está, solo para degustarlo, sí. ¿Qué les parece, señores? Ahí está mi dadito listo, el sushi. Yo creo que me quedó bien para esta primera vez. Muy excelente. ¿No me faltaría comérmelo a ver qué tal. ¡Debilo! Lo más importante antes de comenzar a comer nuestro sushi es tomar lo que es nuestra soya que ya está preparada, que ya tenemos aquí preparado el jengibre o gari que nosotros le decimos, el wasabi que es una raíz, que esta la vamos a utilizar para agregárselo lo que es en la parte de la soya. Adelante por favor y lo coloca todo, no pica mucho. No, aquí es ya cuestión de gustos, en este caso tenemos suficiente soya, es lo mínimo, lo que realmente se debe consumir. Hay dos maneras de comer sushi, no se come con tenedor obviamente, se come con esos kohachi. Con los palillos o lo indicado con las manos. Los rompemos, los rompemos, ahí está, es fácil de romper. ¿Y cómo se agarran estos que son? Índice y pulgar, como un lápiz. Índice y pulgar. Como forma de un lápiz. ¿Ahí? Sí. ¿Qué tal Sammy? ¿Cómo te han atendido? La verdad que de maravilla estoy disfrutando de esta experiencia en Sushiito, mucho más con la chef Carolina que nos está atendiendo de maravilla. Te quiero mencionar que estás en el restaurante de Sushiito de los Andes, estamos en Mall Galerías, estamos en el Mall Altara también y pues les quiero mencionar también las promociones que son muy importantes, ¿verdad? Martes y jueves con la promoción del 2x1 donde pueden encontrar el darito y el hondureñito y también en noviembre entramos con una promoción de Kimoshi que es algo innovador, como exclusivamente solo nosotros lo hacemos. También tenemos ratillos del hornito. Muy bien señores, esto y esto y mucho más ustedes también lo pueden encontrar en su página de Facebook que es Sushiito Honduras, búsquenos y pregunte más acerca de toda la experiencia que se vive en este espectacular restaurante. Muchísimas gracias por las atenciones. Gracias a ustedes también. Nos vemos hasta la próxima señores. Gracias. 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 Gracias.